Una muestra de stencil es de arte callejero que yo vengo trabajando. Yo en realidad estudié y crecí acá en el Polivalente de Artes. Fui en el 2000 a Capital Federal, a Buenos Aires, y de ahí a trabajar, estudiar, hacer otro tipo de cosas. Y en ese interín fui desarrollando la técnica del stencil. La verdad que son stencils que están pintados tanto en Argentina, Brasil, España, París, mucho en Inglaterra. Y bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de volver, por eso agradezco muchísimo al espacio y a la gente que trabajó para armar la muestra. Bueno, es la primera vez que puedo venir y ensamblar una muestra acá. Así que súper contento, la muestra va a estar, se inauguró ayer, y va a estar hasta el 30 de julio inclusive. La entrada es libre y gratuita, obviamente con protocolos, está todo expuesto así en la vidriera. Y nada, es para que disfruten. También voy a estar interviniendo en la ciudad, así que voy a estar unos días más pintando por acá. Son todos como bienvenidos a pasar y conocer los trabajos. Que a su vez también traje trabajos de otro amigo, que es un inglés, un stencilero de Inglaterra. Lo que hace es pintar personajes históricos donde nacieron, vivieron, transcurrió la historia de su vida o generaron algo. Él pinta todo en Inglaterra, a lo largo y ancho de Inglaterra. Y hace un tiempo atrás empezamos a hacer como un trabajo en colaboración con él. Hicimos, por ejemplo, el Borges, que está acá atrás mío. Lo hicimos en la cuadra donde Borges nació, en la cuadra donde estuvo Borges parado por última vez. Y ahora estamos haciendo un Astor Piazzolla, que lo van a ver al fondo de la muestra. En que ese estamos hablando con la familia de Astor para ver dónde lo podemos pintar. Ya estamos también hablando con la gente del Teatro Colón para pintarlo en las cercanías. Eso. Me gustaría saber cómo puede seguir la gente tu trabajo. Lo puede seguir en las redes, en el Instagram de Cartoneros, en el Facebook o en Twitter. Bueno, lo que haya que creo que más o menos tengo armado en el Facebook. Cartoneros escribe con dos O y dos N. Es un juego de palabras, porque ya que surge todo en el 2001, en la época de la crisis, donde yo levantaba las radiografías de la calle y con eso laburaba. Es un juego entre el cómic, el cartoon y los cartoneros. Entonces es un poco la cuestión social de resaltarla. ¡Gracias!